Lo que quieras puedes hacer de mi ser dulce amor Sabes que solo tuyo es todo mi corazón Deja el tiempo lentamente ir fortaleciendo la felicidad que tu me das Nunca dejes que mi alma sufra, quiéreme como yo a ti Mucho, mucho y siempre más Antes de conocerte a ti no sabía que es amor Si me dejas me enseñarás también lo que es dolor Bésame y siente el amor que siento yo por ti Y que nada ni nadie cambiará Deja que el mundo nos mire y sienta envidia de nosotros dos De nuestra felicidad Deja el tiempo lentamente ir fortaleciendo la felicidad Que tu me das Nunca dejes que mi alma sufra, quiéreme como yo a ti Mucho, mucho y siempre más Lo que quieras puedes hacer de mi ser dulce amor Deja, lo que quieras puedes hacer de mi ser dulce amor Sabes que solo tuyo es todo mi corazón Deja, lo que quieras puedes hacer de mi ser dulce amor Deja, lo que quieras puedes hacer de mi ser dulce amor Deja, lo que quieras puedes hacer de mi ser dulce amor Deja, lo que quieras puedes hacer de mi ser dulce amor Deja, lo que quieras puedes hacer de mi ser dulce amor